bienvenidos a un nuevo consejo taem con el fin de entregar información responsable acerca de la contingencia nacional relacionada con el COVID 19 la municipalidad y apel junto con el departamento de administración de educación municipal daem nos traen un nuevo consejo el día de hoy nos encontramos con la comunidad educativa del colegio vía los naranjos que a través de la profesional maría magdalena valencia profesora jefe del primer año básico b nos presenta actividades manuales que los alumnos y alumnas del colegio han realizado en sus casas con materiales reciclables y en compañía de sus familias buenas tardes soy la profesora maría magdalena valencia profesora jefe del primer año b del colegio villa los naranjos y quisiera presentarles no es cierto cómo estamos nosotros trabajando con los niños en estos tiempos de pandemia ya y he querido exponer algunos trabajos para que ustedes vean las caritas felices de los niños sacarlos un poco no es cierto de esta preocupación de este miedo que existe ya y así ellos también aprenden de una manera más lúdica ya que es mi sentido para enseñar así que acá a continuación les voy a exponer los trabajos que hemos hecho con los niños bien bien los trabajos que se van a exponer están relacionados no cierto y articulados con los aprendizajes tanto de matemática de lenguaje estamos trabajando en el área visual en el área tecnológica con material en desuso ya con materiales que ellos han recibido a comienzos de año entonces muy importante eso para que los padres no tengan que forzarse o salir a comprar nada de eso se trata de cuidarnos no cierto y cuidar a nuestros niños también ya sacarlos de esta preocupación de esta angustia de este miedo que existe entonces quiero compartir este material donde ustedes pueden ver las caritas de los niños felices trabajando en casa ya ojalá les guste muchas gracias quiero agradecer profundamente a los padres y apoderados que están apoyando desde sus hogares a los niños con todas estas actividades que estoy enviando así que desde ya un gran abrazo para ellos cuídense mucho y cuiden a nuestros niños gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Municipalidad y Apel, junto con el Departamento de Administración de Educación Municipal, presentaron consejos DAEM. Gracias por ver el video.